Opositores en Caracas realizan una caminata por el Día de la Juventud, una efeméride que recuerda la batalla de la victoria en Venezuela. Solo se les permitió marchar por unas pequeñas calles de Chacao. A pesar de los obstáculos, aprovechan para conmemorar a jóvenes que han muerto en Venezuela y dar inicio a una nueva ola de protestas. No nos vamos a rendir y seguiremos adelante hasta lograr. ¡Ven a nuestra Venezuela libre y democrática! Con la consigna Salvemos a Venezuela, algunos partidos políticos tienen la esperanza de que las bases opositoras retomen las calles para exigir un cambio en el gobierno. La esperanza es mantener a la gente en la calle, resistir y lograr esas elecciones presidenciales. La libertad y seguir adelante, que el país salga adelante de este entierro en que estábamos metidos. Esa es nuestra lucha. Reorganizarnos, engranarnos nuevamente, visitar, recorrer las calles, ganarnos nuevamente la confianza del venezolano. Y ese es el trabajo que tenemos que empezar desde las bases. Mientras tanto, las bases del chavismo se muestran fortalecidas a solo unas cuadras. El Día de la Juventud en Venezuela tradicionalmente busca mostrar el apoyo político que cada quien tiene y el oficialismo lo logra concentrando en Caracas movimientos que provienen de todo el país. Todos los jóvenes somos emprendedores de la patria para darle continuación a nuestro comandante Nicolás Maduro Moro en apoyo al legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Aspiramos de que cada uno de los entes políticos y gubernamentales que estén allá nos motiven a seguir trabajando por la revolución que queremos. La unidad es el reto de ambos frentes políticos ante la crisis venezolana. El oficialismo busca mantenerse unido, pero la oposición se esfuerza por reconstruir la unidad luego de una serie de rupturas y fracasos políticos para conseguir un cambio en Venezuela. Mientras la oposición busca espacios para marchar sin obstáculos, el chavismo lo hace con abundancia en las calles de Caracas este Día de la Juventud. Sin embargo, la esperanza de los líderes de la oposición es que esta nueva estrategia Salvemos Venezuela sea lo que recupere la confianza de las bases de la oposición.